Hola a todos Bienvenidos un día más a nuestro canal Nosotros somos Oscar y Silvia de Servir Viajando Y en el vídeo de hoy os traemos la ruta por Tanzania en 9 días Como habéis visto ya están publicados todos los vídeos de Tanzania Habiendo pasado previamente también por Kenia Y como en el vídeo anterior os dijimos Que en el de los consejos para organizar el viaje a Tanzania Que la ruta la tendríais en un vídeo separado Pues aquí estamos Así que nada vamos a hacer un resumen Porque ya en cada uno de los vídeos día por día Mostramos cada lugar Contamos datos interesantes Pues lo pensamos nosotros que son Muchas curiosidades también de animales que nos han ido contando Por eso decimos que oye Está bastante interesante eso Todo lo que vas aprendiendo Ha sido un viaje inolvidable Pero vamos a hacer aquí un breve resumen Para quienes tengáis poquito tiempo De saber que hemos hecho cada día Y que hemos visto en cada momento El primer día de nuestro viaje Lo comenzamos cruzando de Kenia a Tanzania en coche Esto lo hicimos desde Isibania a Sirari Entonces pues más o menos el día ya se perdió un poquito Y tuvimos lo que es la tarde Y disfrutamos de un primer contacto con el parque de Serengeti Donde vimos, tuvimos una suerte impresionante Porque nada más llegar y fue lo único que vimos la verdad Fue una manada de leones Vamos, enorme Yo que sé, ya no me acuerdo cuántos leones había Bueno, 25 a lo mejor había juntos O sea, impresionante El día flipaba también Leonas con los leones chiquititos O sea, impresionante Y jugando entre ellos Estuvo... O sea, es que fue precioso Fue brutal Incluso antes de entrar Hay una reserva Que es la reserva natural de Icoma Y ahí también vimos leonas Subidas en los árboles Sí, también O sea, es que fue llegar Ver eso y decir ¡Guau! Luego entras al parque y dices ¡Guau! Ya podíamos irnos tranquilamente a dormir Porque vamos Fue chulísimo Incluso, además También... Bueno, dice Solo vimos esto No, no, mentira Vimos al león en el árbol Pero también vimos Un poquito De la gran migración Que lo tenemos con Drone De cómo iban Moviéndose Los ñus y las cebras Y cómo iban cruzando Para ir del Serengeti Hacia Masai Mara En Kenia El segundo día Ahora ya sí Disfrutamos completo Lo disfrutamos completo En el Serengeti Comimos incluso De camino En una zona de De picnic Que tenían habilitada y tal Pero estuvimos allí Todo el día Vimos Pues empezamos con jirafas Que también pudimos sacar el drone Ahí y demás Estuvimos viendo Leones comiéndose un ñu Cómo tiraban Se escuchaban De la carne Increíble O sea ¿Qué más cosas hicimos? Bueno, un leopardo Cuando vimos al leopardo Con el leopardo bebé El leopardo chiquitito Que eso fue ¡Buah! Madre mía Nos quedábamos flipando Porque además Fue bastante rato El que lo pudimos ir Como siguiendo O sea Impresionante Verlo tan chiquitito Parecía un gato ¡Jolín! Fue espectacular Porque el leopardo Es el animal Más difícil de ver Pues imaginaros Ver un leopardo bebé O sea Iba la madre Con el leopardo Y una experiencia Es que Voy a decir Una experiencia Una experiencia Yo creo que todos los días En todos los días Que vamos a nombrar Porque es que ha sido Un viaje brutal Y pues bueno Ya conseguimos ver A los Big Five Los cinco grandes También El tercer día del viaje La verdad es que Nos lo pasamos La gran mayoría Del día En el coche Y es que bueno Esto es algo Que hay que tener en cuenta Que los trayectos De un sitio A otro Pues también Son un poquito largos Por carreteras Que no están asfaltadas Con bastantes baches Mucho polvo También Por lo que en el coche Vas a ir un poquito Haciendo así Un poco mal Pero bueno Eso forma parte También del viaje Empezamos saliendo Del Serengeti Que fueron como Dos, tres horas A lo mejor Y pues bueno Un pequeño safari En lo que salíamos A un elefantillo A una jirafa Pues bueno Poca cosa La verdad La hiena Que estaba ahí todos los días La hiena Al salir del campamento Nada más Y luego ya Cinco o seis horas En las que cruzamos Todo el valle del riz Eso fue O sea Y Y Y como cambiaba El paisaje También Empezaba a ser Pues todo mucho más Árido ¿Verdad? De tierra O sea Cambiaba mucho El entorno Y llegamos a Al lago Natrón Que es ya el siguiente punto Que íbamos a visitar Sí Es una de las zonas remotas Más remotas De Tanzania Mucha gente no va Cuando hace un safari Pues también Por la distancia Que estamos comentando Pero nosotros Queríamos incluirlo Teníamos el tiempo Lógicamente Para poder incluirlo Y Fue todo un acierto O sea Que si tenéis ocasión Yo diría Que Que Tratéis de incluirlo Lógicamente Si vais a perder mucho tiempo Y tenéis pocos días No Obviarlo Pero si tenéis la ocasión Incluirlo Porque es una zona Súper bonita El entorno Es espectacular No hay gente Vais a estar prácticamente Solos Durante todo el viaje O sea Todo el viaje En el lago Natrón Y tiene bastante que ofrecer El primer día Nosotros llegamos A la Sengare Zero Footprints Que Es un descubrimiento Que hizo un Masai Porque bueno Todo el área es Área Masai Nuestro guía Era Masai Suña Que lo habéis visto En los vídeos Y La Sengare Zero Footprints Lo descubrió un Masai Y son Unas huellas De las primeras Huellas Que Se han descubierto Del Ser humano Entonces Tiene mucha historia Ese lugar Aparte Del entorno En el que se encuentra Como digo Que tienes El volcán El Oldo Inio Lengais Que incluso está Activo La gente nos comentaron Que lo escala También Y pasamos al día 4 Que viene a ser Un poco más De lo mismo Del día 3 Lago Natrón Ahora día completo Y en este día Lo que hicimos Fue La idea Era hacer una cosa Por la mañana Y otra por la tarde Pero la verdad Que nos cundió tanto Se nos dio tan bien Que lo hicimos todo En la mañana Y pudimos disfrutar La tarde En el alojamiento Con su piscinita Con vistas al volcán Un poco de descanso Porque claro Ya veníamos también De Kenia Entonces Se necesitaba La verdad es que Nos vino bien Pasar esa tarde Tranquilamente Sin nada que hacer ¿Y qué hicimos lo primero? ¿Dónde fuimos? Silvia Coméntanos Pues nos fuimos A ver los flamencos Hay un montón O sea Una pasada La verdad Ahora Ahora El espacio Es chulísimo ¿Verdad? Muy bonito Y como decíamos En el anterior día No había nadie Por lo que Hizo Claro Mucho mejor Esa visita También Y después Íbamos a hacer Un trekking Qué guapo Estuvo chulísimo Tú ibas un poquillo Cagada Era hacer Pues como un trekking Vale Muy bien Hacía unas cascadas Pero cuando Llegamos allí Nos dicen Oye Que en la propia Ruta Para continuarla Hay que Cruzar un río Y el agua Llega por la cintura Y le digo Perdona Estaba No estaban los planes ¿Eh? Digo A ver Todo A mí Nadie Me lo había Ducat Esto me lo contáis Ahora que estoy aquí Y además Nos dijeron Que era una vez Pero no Que eran varias Dos Min Seguro Es verdad Que a lo mejor No ocurría Hasta la cintura Todo el tiempo Todo el rato No La cintura Era una vez Te tenías que meter Ahí Y yo digo A ver Eso nadie Nos lo había dicho Pero estuvo Chulísimo Mereció la pena El día 5 De la ruta Lo dedicamos A recorrer El cráter De Ngorongoro Que es un entorno Precioso Yo creo que es donde Menos animales Encontramos Es posible Diría que sí Sí que es verdad Que aunque a lo mejor No había tantos animales El sitio es tan bonito Porque claro En el safari Pues lo que ves Es como sitios Pues más secos Más Todo un poco parecido Pero aquí Es un sitio Que está lleno De florecitas Por ejemplo Hay bastantes árboles Y claro Al final no dejas De estar en un cráter Bajas ahí Y según vas bajando Vas diciendo Uff que bonito Se ha creado ahí Pues un hábitat natural Muy bonito En el que conviven Muchos animales Se comen los unos a los otros Y son felices Y son felices Y ya está Y la naturaleza Se ha abierto camino Como jurásipal Un safari diferente Y muy chulo Pudimos ver hipopótamos Leones Febras Incluso rinocerontes así A lo lejos O sea que aunque decimos Vimos menos animales Sí que vimos También El sexto día Dejamos de un lado La parte de safari Y nos vamos con Las tribus A conocer Distintas formas De vivir De ver la vida Conceptos de vida Totalmente Diferentes Choques culturales Brutales Y comenzamos De caza con arco ¿Eh? Ahí Con la tribu De los Hatsave Que vamos Es una tribu Que vive Totalmente Distinto A todo lo que te puedas Encontrar Como un viaje en el tiempo Sí Tal cual Al final Porque es que viven De la caza Y la recolección Los hombres Suelen ser los que cazan Y las mujeres Suelen ser Las que recolectan Son nómadas Suelen hacer Su campamento base Alrededor de un baobab Al cual le hacen Un agujero grande A modo de puerta Y se pueden meter dentro También el propio baobab Le sirve para recolectar Eh... Recoger agua Cuando ha llovido Y viven Se ponen Eh... No llevan ropa La ropa que llevan Nos estuvo comentando el guía Es pues bueno Vienen los turistas Les dan ropa tal Pero las llevan rotas A más no poder Porque es que se meten En las zarzas Se tiran Para coger Yo que sé Historias O sea Escarban en la tierra Recogiendo Pues eso Frutos Las raíces De las plantas Y de baobab Para comérselas Es alucinante Pasamos bastante tiempo Con esta tribu Y estuvo Sí Prácticamente Toda la mañana Y chulísimo Eh O sea El cómo viven Y aprender de ellos Lo que piensan Sus culturas Y dan Luego terminan Haciéndote un baile Que se metió Ahí Silvia Bueno Invitaron a Silvia A mí No La invitaron A meterse con ellos Y ahí estuvieron Todos Un poco Y bueno Después de comer Fuimos a conocer A la tribu De los Gatoga Y esta tribu Lo que hace Por ejemplo Es Hacen las flechas Que luego Se las dan A los A los Hatsabe Se las venden Se las dan Se las dan A cambio de dinero Obviamente Se dedican Pues a eso Son como Herreros Digamos Lo que conocemos Y nos hicieron Una demostración Es alucinante O sea Un clavo Pa 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 Y una flecha Con sus Espinitas O no sé Cómo llamarlo Además Nos enseñaron Tres distintas Y nos dijeron ¿Cuál quieres que haga? Esto fue después De entrar a conocer La tribu en sí Que nos recibieron Las mujeres En una casa ¿Verdad? Sí, eso es Y ahí Nos contaron Ellos Cómo viven Lo que hacen ¿No? Tareas que tienen allí Los metieron Como a la casa Súper oscuro Todo Muy lúgubre Sí Porque al final No tienen ventanas Casi No tienen ventilación Las casas Las hacen ellos mismos A base de barro Y excrementos De vaca Con palos Y el techo El tejado Son hojas Continuamos Nuestra ruta Por Tanzania Y el séptimo día Lo dividimos En dos partes Por la mañana Como digo Visitamos Toambú Es una ciudad En la que conviven En paz y armonía Más de 120 tribus Estuvimos con Una guía local Que nos estuvo explicando Los campos de cultivo Visitamos Cómo trabajaban Y demás Visitamos La tribu de los Maconde Que se dedican Sobre todo A la madera A tallar madera A hacer figuras Luego visitamos También a los Chaga Que probamos La cerveza De banana De plata Y el vino De banana Y luego finalmente Con los Tinga Tinga Que se dedican A pintura A pintar Son artistas Y menudos artistas Y por la tarde Nos dirigimos Al lago Manjara Para hacer Un safari Que ya llevábamos Días sin hacer Ya iba tocando Y aquí Este safari Se le conoce También Como Como es Como se dice De los leones Que se suben A los árboles Que tal Que cual Pero el día Es donde más Se suelen ver Pero el día Nos dijo Que eso Tampoco es así Del todo Que tú no vas Y vas a ver Sí o sí Eso Aunque nosotros Lo vimos Hay gente que va Y no los ve Y de hecho No es el único sitio Porque ya hemos dicho Lo primero En el serengeti Antes de entrar Ya los vimos Sí Pero como que es conocido Por eso Pero el día Nos dijo Que eso tampoco Era del todo verdad Que llegas a verlo Sí o sí Sí lo vimos Sí lo vimos Y bueno Estaba incluso Meando Se veía Como caía Todo el chorrillo Pero luego También lo vimos Que estaba A lo mejor Incómodo O algo Se intentaba Acomodar Y terminó bajando Vimos como bajaba Súper Vamos Una experiencia Jolines Madre mía El penúltimo día Del viaje Fue nuestro último safari Ya esto se acababa Daba pena Pero lo disfrutamos Un montón Vimos muchísimos Muchísimos Pero muchísimos Elefantes Una locura Vamos Por todas partes Además No es que dices Es en un sitio No Te movías Y otra vez Otro Es eso El guía nos dijo Que era El parque En el que Prácticamente Más elefantes Había O sea Es que si ibas Y no ves elefantes No has ido Ha sido muy mala suerte Que nos hemos quedado Sin parcería Decíamos Que los elefantes Empezaron A pasar por delante Del coche Por detrás Y fue Súper bonito Esa parte también Además Estaba lloviendo Le daba un poco Más de dramatismo A la escena Al asunto Pero Sí, sí, sí Jolín Y tenerlos Delante de tu coche Ves pasar un elefante así Y dices Uy Y bueno No lo hemos dicho Pero al principio del día Visitamos un colegio Que no lo hemos comentado Es cierto Es cierto Sí, visitamos un colegio Un colegio de educación primaria Y pues bueno Es algo que queríamos hacer también Para conocer Qué están pensando los niños allí ¿No? O no tan niños Porque eran de primaria Pero hasta los 16 años Creo que era O algo así Y bueno Nos estuvieron hablando Estuvimos conversando Cómo veían Cómo veían la vida Ellos Qué querían hacer A qué se querían dedicar Algunos pensaban viajar A estudiar al extranjero Querían O sea que bueno Pues es algo que también Nos enriqueció bastante Y el último Y noveno día Ahora Ya sí Termina Tanzania Antes de irnos Hacia Zanzibar Que nos fuimos al día siguiente Y nos fuimos a Materuni A Materuni Village Es un pueblecito Muy pequeñito En el que Fuimos a Hacer dos cosas Por un lado Visitar una cascada Brutal Impresionante Y por otra Por otro lado A tomar café La hora del café Vamos a empezar Por el principio Llegamos allí Y conocemos a nuestro guía Evans Y nos dice Venga En marcha Así que Nos fuimos En una ruta Es una Materuni Es una zona alta Está cerca del Kilimanjaro Y a medida que hacíamos la ruta Pues bueno Nos iba contando cosas Del café también Que plantaban Café arábica En zonas altas A 1500 metros Y la ruta Llovió El día de antes Estaba todo Embarradísimo Pero muchísimo Que a veces Era un poco difícil Incluso andar Pero bueno Al principio Íbamos un poco lentos También Luego ya le coges El tranquillo Y tal Y nada Llegamos a la cascada Y que una salvajada Impresionante Es La agua caía con una fuerza El chico El guía Nos dijo Que como llevábamos chaqueta Nos la habíamos quitado Y dijo Ponelo La chaqueta Y se puso su capucha Y sí que dijimos Madre mía Que esa generación ¿No? Un poco Pero A distancia Nos calamos Estábamos a distancia Impresionante Era como meterte bajo la lluvia Pero eso Sin estar Bajo la cascada Sí, sí, sí Fue chulísimo Y nada Ya luego volvimos Y comenzó La hora del café Que nos lo decían así La hora del café Y nada Bueno Comimos Algo de comida Que nos habían preparado Local Estuvieron explicándonos Toda la historia del café Como lo habían introducido En Tanzania En esas zonas altas De las que hablamos El café arábica Y comenzó la fiesta Sí, porque es que Te enseñan Te van explicando todo eso Pero de repente Te dicen Como vamos a hacerlo Y se ponen a cantar A bailar Y al principio Tú Te hace gracia ¿No? Porque te hace gracia Gracia a bien No a mal Se decir Pero ¿Crees que no va a durar tanto? Que lo hacen Como pues eso Precisamente Para hacerte la gracia Y luego ya está Pero es que no es así No paró Todo el rato Todo el rato De hacer el café Calentarlo Todo, todo, todo Es así Cantando, bailando Y claro Llega un momento Que dices Madre mía Que barbaridad Que chulada realmente O sea Bando palmas Es que De todo O sea Luego Pues bueno Los chicos Te sacan algunas cosas Que te quieren vender Y demás Y compramos un cuadrito Pequeño Hecho con Hojas de Platanera Que son dos personas Haciendo eso Haciendo el café Y el kilimanjaro Lo que se supone Que es el kilimanjaro Detrás de fondo ¿No? Si, tenían de animales Pero Era de Quiero esto Para tener este recuerdo Luego en mi casa Es más Voy a por él Y os lo enseño Aquí lo tenemos Ya lo veis Son dos personas Moliendo el café Con el kilimanjaro detrás Y es todo esto Las distintas partes Están hechas Con hoja de Banana De platanera Fue muy buena despedida Realmente De Tanzania Vamos Sin duda Yo creo que no podríamos Haber tenido una mejor Esa noche Estuvimos en Moshi Haciendo noche Durmiendo Porque al día siguiente Muy temprano Nos levantábamos Para irnos al aeropuerto Del kilimanjaro Y volábamos ya Hacia Zanzibar Que Llegaba ya La parte de Playa Más Más Tranquilita Así que nada Esta ha sido La ruta Resumida Creo que habrá quedado Algo larguillo Pero Es que teníamos que contaros Todas estas cosillas Y al final En poco tiempo La verdad que se nos hace Complicado Si queréis más información Pues lógicamente Tenéis los vídeos Ahí podéis ver Perfectamente Que hemos hecho Cada día Y las cosas que Que hemos ido comentando En ese momento Como decía al principio También en el blog Estarán en toda la ruta De Tanto de Este Aparte de Tanzania Como de Zanzibar Como de Kenia Todo junto Para que Podáis ver También para Planificar bien Los días Y en función Eso de Que queréis ver Para saberlo Pues cuántos días Estar Haceros Pues una idea Así que nada Esperamos que os haya gustado Mucho este vídeo Que os haya Sobre todo De utilidad Ya lo decimos siempre Que es lo que Pretendemos con nuestros vídeos Que os sean útiles Y os sirvan Así que Podéis hacernoslo saber Dejando vuestro like Sí También recordaros Que os podéis suscribir Al canal Que sois bienvenidos Y si activáis la campanita Pues os llegarán notificaciones De los vídeos Que vayamos publicando Después que Este Y también Pues bueno En las redes sociales Sobre todo En Instagram Vais a tener Ya las stories Destacadas Podéis verlas ahí Aparte de los vídeos De YouTube Ahí tenéis Más imágenes Y más cosas Que contamos Durante el viaje O sea En directo Mientras el tiempo Que estuvimos allí Así que Nada Nosotros nos despedimos Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!